Así es, Carlita, bienvenidos, bienvenidos a los que están en estudio también. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el hermoso Santuario de la Pampa de Ayacucho, Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho. Es así, aquí estamos constantemente dándoles el despacho que ustedes están esperando, Carlita, la llegada de nuestro Presidente de la República. Así es, Tanuz, Patti, les contamos que efectivamente estamos en la espera de la llegada de Pedro Castillo para la juramentación para el Presidente y a la juramentación simbólica. Sin embargo, decirles que también, ya podemos decir que también estamos esperando la juramentación del Presidente del Consejo de Ministros se dará también aquí en este escenario precioso. Estamos a 9 grados con un sol esplendoroso. Llegamos aquí muy temprano, como a las 5 de la mañana aproximadamente, a 4 grados y estábamos que nos congelábamos, pero aquí el clima es cambiante, como también, como también la situación, porque hemos visto cómo se ha ido ya preparando todo. Pero acá Yesenia, ¿no es cierto?, nos va a traducir lo que estamos diciendo, ¿no es cierto, Yesenia? Así es, Carlita, aquí nosotros hemos llegado, como ya escucharon a Carlita, ya estamos a 9 grados. Gracias. 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 Gracias.